Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes día 12 de febrero de 2024. Hoy hay dos grandes líos en el panorama informativo que acaparan de una manera especialmente especial la atención de todos aquellos que quieren estar bien informados. En primer lugar, no sé si en primer lugar o en segundo lugar, porque esto ya de priorizar los líos es una cuestión muy personal, pero vamos, uno de ellos, por hablar de política, es en el que se ha metido el solito Alberto Núñez Fijo justo cuando empieza la última semana de campaña en Galicia. Saben ustedes que el viernes de la semana pasada, pues tuvo un encuentro informal con periodistas y allí dijo algo que durante todo este fin de semana ha convertido al Partido Popular en una especie de pandemonio, en una especie de caja de resonancia donde los cabreos eran absolutamente visibles para todos aquellos naturalmente que tuvieran algunas fuentes. ¿Qué es lo que dijo Fijo? Ustedes por lo tanto ya lo saben, pues dijo en ese encuentro informal con periodistas que ellos efectivamente cuando se conocieron los resultados electorales y establecieron algunos contactos con Justo Cataluña, se plantearon la posibilidad de ver si había alguna fórmula de acercamiento y entre esas fórmulas de acercamiento ellos habían considerado la posibilidad incluso de plantearle indultos a Puigdemont siempre que se dieran determinadas condiciones. Por ejemplo, que Puigdemont viniera a España, se sometiera a la acción de la justicia, se arrepintiera de lo que había hecho e hiciera el firme propósito de no volver a incurrir en algo parecido al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Claro, en cuanto a eso se supo, pues inmediatamente los propios empezaron a temblar y además de una manera muy llamativa, créanme, porque aunque no afloró a la superficie el nerviosismo durante estos dos días del Partido Popular ha sido visibilísimo. Ustedes tienen además cantidad de crónicas. Si hoy tienen alguna curiosidad por saber que se comentaba en los chats donde están los dirigentes del Partido Popular, pues hay como media docena de crónicas que lo cuentan con todo detalle y que dan una idea bastante aproximada de hasta qué punto el pánico cundió en las filas del Partido Popular. Y naturalmente, a ser en su contrario, lo que hacían sus antagonistas políticos, sobre todo el PSOE, es agitar el avispero. Bueno, este hombre se ha metido en un charco, pues vamos a ver si conseguimos que ese charco termine inundándole. En un momento en el que las encuestas en Galicia están estrechando mucho el margen y hay serio peligro, digámoslo abiertamente, de que el Partido Popular, si renueva la mayoría absoluta en Galicia, lo haga por la mínima. Por tanto, en este momento, meterse en ese fragao es una irresponsabilidad enorme. Tan es así que ayer por la tarde el señor Feijo no tuvo más remedio que salir a la palestra y tratar de poner un poco de orden en el desorden que él mismo había causado. Hizo unas declaraciones, que son las últimas de Feijo, por eso quiero escucharlas, aunque sean de ayer, en la que trataba de zanjar la cuestión con este argumentario. Yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones. La primera, porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Digo, ningún posible indulto ni una sola de las condiciones se da. Bueno, él intentó pacificar con este argumentario, insisto, las aguas internas en el Partido Popular, pero créanme no lo ha conseguido. Todas las cosas porque si uno analiza estas declaraciones con cierto detenimiento, uno termina dándose cuenta de lo que está diciendo Feijo es, mire, es que no ha lugar a plantearse los indultos porque no se dan las condiciones, que es tanto como reconocer. Si se dieran las condiciones, yo no le daría ascos a los indultos. Y esto es lo que tiene completamente perplejo incluso a algunos dirigentes muy próximos al señor Feijo, al líder del Partido Popular. Esta mañana estaba Feijo en Barbate. El otro gran lío del que luego hablaremos es naturalmente el follón que se ha organizado en torno a la gestión de Marlaska después de que supiéramos que habían explotado dos guardias civiles en Barbate habían muerto como consecuencia de haber sido embestidos por una narcolancha. Ahí es donde se ha puesto de manifiesto la precariedad con la que trabaja la Benemérite, con la que tiene que hacer frente a esta gente que cada vez es más peligrosa y tiene más dotaciones por hacer el mal. Bueno, ya saben ustedes que luego una de las viudas de los guardias civiles que murieron en ese percance se negó a que Marlaska condecorara a su marido fallecido y que durante todo este fin de semana también hemos vivido un clamor que todavía hoy cesa, que todavía no cesa, quiero decir, para pedir la dimisión del ministro general de Marlaska. Este es el otro gran lío del que les hablaba al principio. Bueno, pues Feijo se ha querido ir a Barbate. De todas las horas para marcar distancias con Sánchez, que cuando ya sabía que dos guardias civiles habían muerto en ese enfrentamiento con los narcotraficantes se fue a los Goya, muy peripuesto él, con Smokin, en vez de estar tratando de trasladar un poco de solidaridad en un momento de tremendo dolor para agentes del orden en nuestro país. Como Feijo no quiere incurrir en ese defecto, pues él se ha trasladado a Barbate. Y allí en Barbate le han preguntado si tenía algo que decir a propósito del jardín en el que se había metido con esto de los indultos a Puigdemont. Y él ha dicho, hombre, este no es el lugar. Yo he venido aquí para hablar de otra cosa. Si quieren ustedes, en otro momento del día, hablamos de lo que ustedes quieran preguntarme. Yo creo que, por respeto a lo que ha pasado, como ustedes me ven todos los días, seguro que me pueden hacer preguntas. Esta noche estoy en Galicia, igual puede haber preguntas. Así que supongo que esta noche el señor Feijo volverá a hablar en Galicia de este asunto, porque es evidente que le van a preguntar. Hoy ha habido dos actitudes, digamos, de defensa de Junts. Una más inteligente, desde mi punto de vista, que es la que ha protagonizado Isabel Díaz Ayuso, y otra mucho más torpe, que es la que ha protagonizado el portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado. ¿Por qué mucho más torpe? Porque Miguel Tellado no ha tenido más ocurrencia, esta misma mañana, en una entrevista radiofónica, que negar lo que ni siquiera el señor Núñez Feijo puede negar, y es que los contactos con Junts se produjeron. Otra cosa es que no nos hayan contado con detalle qué es lo que pasó en esos contactos, o cuánto duró el tiempo en el que el Partido Popular estaba deshojando la margarita a propósito de si había que hacerle algún pago al señor Puigdemont por facilitar una investidura de Alberto Núñez Feijo. Los detalles no los conocemos, pero que se produjo el encuentro, que se produjo ese acercamiento, eso es algo, insisto, que ni siquiera ha negado Núñez Feijo. Por eso me llama tanto la atención la torpeza de Miguel Tellado, que esta mañana ha dicho esto. Para mostrar cierto contacto entre el Partido Popular y el independentismo cantalán, cuando no lo hay y no lo ha habido. ¿Cómo que no lo ha habido? ¿De verdad? ¿Cree usted que esta es la mejor manera de sacar al presidente del Partido Popular del lío en el que él solito se ha metido, señor Tellado? ¿De verdad? A mí me parece que, en fin, por ese camino va usted a meterse en otro lío todavía mucho mayor. Pero bueno, ahí a usted. Cada uno administra los argumentos de la mejor manera posible. A mí me parece mucho más interesante o mucho más inteligente lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, que es darle una interpretación distinta a lo que dijo Alberto Núñez Feijo, sobre todo ayer. Ella no estaba en ese, digamos, encuentro informal con los periodistas, pero naturalmente sabe lo que han publicado todos los medios de comunicación y naturalmente ha escuchado las declaraciones que les acabo de poner hace un instante pronunciadas ayer por el propio Núñez Feijo. ¿Y a qué conclusión llega a esta? Bueno, yo no he visto ese giro. Ayer le vi nuevamente al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo. No a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del poder judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán. Yo creo que se están agarrando un clavo ardiendo. Esta es la tesis de Ayuso. Uno puede coincidir o no puede coincidir con esa interpretación. Pero uno entiende que un conmilitón, que una varonesa del Partido Popular y además probablemente la que tiene más peso específico, quiera salir en auxilio del líder de su partido y lo haga diciendo oiga, yo no he visto ningún giro, escuchen ustedes lo que dijo Feijo, se mantiene en la misma posición. Bueno, uno podrá decir, vale, tú sabes perfectamente que Feijo sí que planteó alguna novedad respecto al, digamos, discurso que había venido haciendo de manera inalterable. Pero entendemos que tú no lo quieras significar porque tú eres de su equipo y por lo tanto lo que quieres es apagar el incendio, no contribuir a que el incendio se haga más fuerte. Y luego, a continuación, ¿qué hace Ayuso? Pues trata de hurtarle a Vox el discurso que Vox viene haciendo en las últimas horas. ¿Cómo? De esta forma. Yo no iría con Junts ni a la vuelta de la esquina en estas circunstancias. Yo puedo entender que los partidos, la derechona, porque esto, según Sánchez, era la derechona, racista y xenófoba, con la que nunca pactaría. Es que siempre estamos hablando de lo que se supone que dice Feijo en una comida. No estamos hablando de lo que ha dicho Sánchez hace tan solo unos meses, que esta gente era xenófoba, que esta gente tenía que estar en la cárcel. Y por lo tanto no iría con ellos ni a la vuelta de la esquina, que es exactamente lo que hoy ha dicho el señor Abascal. A nosotros, desde luego, no nos pillan en una reunión con Junts. A nosotros no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía y a nosotros no nos pillan poniendo condiciones para unos indultos absolutamente inaceptables. Y desde luego no nos pillan estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos, contra la amnistía, contra el gobierno del golpe a la Constitución y al día siguiente pactando con el gobierno del golpe a la Constitución. Bueno, este no es un argumentario nuevo, pero le han brindado un balón en el centro del área y naturalmente Abascal se lanza en plancha a ver si lo consigue rematar. Porque, vuelvo a repetir, estamos a muy pocos días, el próximo domingo hay elecciones en Galicia y, según las encuestas, Vox no tiene representación parlamentaria, pero no está muy lejos de alcanzar por lo menos un escaño, que en función de cuál fuera la aritmética, le podría convertir a lo mejor en el árbitro de la situación. Por lo tanto, él tiene que emplearse a fondo con ese argumentario, que vuelvo a repetir, no es nuevo, pero que en este momento adquiere, digamos, más notoriedad. Esto por lo que respecta a la reacción de Núñez Feijóo y las personas que en otras comunidades autónomas apoyan a Núñez Feijóo. Y luego está, como les decía al principio, el, digamos, premeditado afán del gobierno y del Partido Socialista y de la izquierda en general por tratar de embarrar mucho más el terreno de juego, ya que el señor Feijóo se ha metido en un charco, pues hagamos que se ahogue en ese charco si podemos hacerlo. ¿Y qué han hecho? Salir en tromba. Pero cuando digo salir en tromba, digo salir en tromba. Es que hasta ministros que generalmente no hablan de estas cuestiones, porque no son ministros políticos, no son ministros conocidos, son ministros técnicos, el sustituto de Calviño se llama Carlos Cuerpo. Pero seguro que ustedes no recuerdan a Carlos Cuerpo hablando de lo que es estrictamente la contienda política de una manera habitual, porque no lo suele hacer, porque no tiene esa tradición, porque no se identifica con ese tipo de discursos, pero le han debido decir a todos los ministros, en cuanto tengáis un micrófono delante, hay que soltar el argumentario. Y ahí estaba Carlos Cuerpo en primer tiempo de saludo. Estaba claro que la oposición frente a esta estrategia de apostar por la convivencia, tenía una estrategia de ruido, de confrontación, que desde luego hemos visto en estos días que parece que tenía también un componente de cierto engaño, puesto que estaban incluso apostando o estaban dispuestos a apostar por una estrategia de avanzar en los indultos, avanzar en la amnistía, es decir, en línea con las actuaciones que había llevado a cabo el gobierno. Bueno, he querido que escuchen ustedes al ministro de Economía, no porque lo que haya dicho sea lo más importante que se ha dicho hoy en el ámbito del gobierno, sino para que vean hasta qué punto han movilizado, incluso al ministro de Economía, para aprovechar cualquier resquicio y tratar de hacerle daño al Partido Popular, quien ha llevado la voz cantante por parte del gobierno, bueno, han hablado varios, también ha hablado la ministra portavoz, seguro que antes o después habla Óscar Puente, porque en cuanto vea Óscar Puente que hay aquí, un sarao, el tío necesita su cuota de protagonismo, pero insisto, la que ha llevado el protagonismo ha sido María Jesús Montero, que es la vicepresidenta primera del gobierno. Y María Jesús Montero, ¿qué ha hecho? Pues ponerse muy seria y dirigirse al Partido Popular, en primer lugar, para que dé explicaciones de lo que el señor Fijo hizo cuando lo hizo. El Partido Socialista exige al Partido Popular y al señor Feijóo que dé explicaciones sobre el contenido de sus reuniones con Junts. Igualmente exigimos al Partido Popular que pida perdón por haber mentido a los españoles, por haber fomentado la crispación con el único afán de desestabilizar al gobierno y hacer ruido, ruido y ruido desde la mentira. Claro, pues si le da a usted ese balón, no le extrañará, señor Feijóo, que la izquierda juegue ese balón. Usted lo ha puesto en juego. Ellos son actores de la vida política. Usted en su pellejo haría exactamente lo mismo. Ha llegado un poquito más lejos María Jesús Montero. María Jesús Montero sabe, porque entre otras cosas lee los periódicos, y no hace falta tener una información muy privilegiada. Les vuelvo a repetir que si ustedes leen algunas de las crónicas que se han publicado hoy, tendrán incluso literalmente algunos de los mensajes que se han estado cruzando a los dirigentes del Partido Popular que se han llevado las manos a la cabeza y que llevan dos días horrorizados por ese fallo del señor Núñez Feijóo. Y en esos chats y en esas, digamos, reacciones discretas, porque no han sido públicas, ¿qué se decía? Una expresión que se ha repetido hasta la saciedad y que está en todas las crónicas. Digo en todas, porque este es un dato que conviene rastrear. Cuando está en todas, entrecomillada, quiere decir que efectivamente ha sido uno de los argumentos que se han utilizado con más profusión. Esto de, bueno, vamos a tratar de, en fin, parar el golpe antes de que esto se haga muy gordo. Entonces, si Puigdemont nos ha amenazado con dar a conocer las conversaciones con el Partido Popular, adelantémonos nosotros y contémoslo nosotros primero, porque como sea él el que dé la versión, nos va a meter en un lío todavía mucho peor. Esta es una de las explicaciones, insisto, que circulaban en los chats del Partido Popular. ¿Y por qué lo digo? Porque luego he escuchado a María Jesús Montero haciendo suya esa interpretación. No sabemos si esta es la reacción de Pánico a la frase de Puigdemont en su última carta, todo se sabrá, en la que hacía referencia a los contactos con el Partido Popular. Parece que les ha entrado miedo y mucho. Bien, si esto ha sido una voladura controlada, como algunos dicen, y yo me pregunto si esto es controlado, ¿cómo será lo que no tengan bajo control? Esa expresión, la de la voladura controlada, es la que, insisto, aparece reflejada en todas las conegas, donde se ha hecho, digamos, el relato de la tormenta intestina que desde hace 48 horas está viviendo el Partido Popular. ¿Y a todo esto qué hace Juntz? Pues Juntz mantiene un prudente silencio. Yo creo que, en fin, se regocija por el espectáculo que ha montado el señor Fijó, pero no le echa leña al fuego. Hoy ha hablado el señor Rius, que es el vicepresidente de Juntz per Cataluña. ¿Y qué ha dicho? Pues ha dicho dos cosas interesantes. La primera, que todo lo que tenían que decir a propósito de sus encuentros con el Partido Popular, ya lo han dicho y que, de momento, hasta que Puigdemont no cambie de criterio, no van a decir nada más. Lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho y si tenemos que añadir algo más, ya lo añadiremos. Usted dice, todo lo que tenemos que decir ya lo hemos dicho sobre estos encuentros, pero también el presidente Puigdemont el miércoles pasado dijo, se sabrá todo. Por tanto, ¿qué se tiene que saber que no hayan dicho? Reitero la respuesta que le he hecho a su compañero. Nosotros lo que teníamos que decir respecto a estas cuestiones ya lo hemos dicho y si tenemos que añadir alguna cosa ya lo haremos y no tengo nada más que decir. Ya lo afegirem y no tengo res más a afegir. Le han dado dos oportunidades para que lo acceder no lo ha querido aclarar. Por lo tanto, considera a Junts que este no es el momento procesal oportuno para seguir tirando o echando hilo de esa cometa. Lo que sí que ha aprovechado el señor Rius, don Josep Rius, es para marcar distancias también con el Partido Socialista. Es decir, mire, nosotros venimos diciendo desde el minuto uno que jamás firmamos un pacto de legislatura con el señor Sánchez. Nosotros no formamos parte de esa mayoría progresista de la que presume el señor Sánchez, el bloque progresista. Nosotros no pretendemos a ningún bloque, ni al bloque que lidera Sánchez ni, por supuesto, tampoco al bloque que lidera el señor Feijó. Junts per Cataluña, en primer lugar, es una fuerza independentista que no forma parte de ningún bloque político español, no forma parte de ninguno de los grandes bloques de partidos políticos españoles. Nosotros nos debemos a nuestros votantes y a los ciudadanos de Cataluña y no debemos nada ni al Partido Popular ni al Partido Socialista. Este lío, les decía hace un instante, se produce justo cinco días antes de que haya elecciones en Galicia. Y hoy hemos conocido los últimos sondeos porque hoy es el último día en el que se pueden publicar sondeos. Todos los institutos, digamos, privados, siguen apostando por una mayoría absoluta discutible. Quiere decir que incluso algunos abren ya horquillas donde el Partido Popular en la horquilla más baja pierde esa mayoría absoluta. Y siguen una estela que ya había marcado la semana pasada, incluso hace más días, tezanos. Pero es que hace cinco días conocíamos una encuesta del CIS y hoy hemos conocido otra encuesta del CIS, una encuesta FLASH del CIS donde el señor Tezano se reafirma en su predicción. Es decir, solo en la horquilla más alta y no es el escenario más probable, el Partido Popular retendría la mayoría absoluta en Galicia. Noelia Bautista. Última encuesta FLASH elaborada tan solo seis días después de la anterior, seis días en los que José Félix Tezano sigue sosteniendo que el Partido Popular de Alfonso Rueda ganaría las elecciones pero tendría muy complicado gobernar. Según sus datos, el Partido Popular Gallego no se ha movido en porcentaje de estimación de voto con lo que sigue cosechando una horquilla de entre 34 y 38 escaños. Así que solo si se queda en la parte alta de esta horquilla podría seguir al frente de la Junta de Galicia porque es justo la mayoría absoluta de la Cámara Gallega. Frente a su única opción, dos tienen la posible colección entre el BNGA y el PSDG-PSOE gracias al tirón de los nacionalistas gallegos. En solo seis días y según Tezanos, el BNGA de Ana Pontón ha subido medio punto en intención de voto con lo que cosecharía entre 24 y 31 escaños. Por su parte, el PSOE de Gómez Vesteiro baja y lo hace de forma importante, un 2% en estimación de voto con lo que cosecharía entre 9 y 14 escaños frente a los 13 y 15 del anterior sondeo. Aún así, juntos podrían gobernar tanto si se quedan en la parte alta de la horquilla llegando así a los 45 diputados autonómicos o si el BNGA consigue su mejor marca y los socialistas gallegos la peor porque así sumarían también 40 escaños suficientes para llegar a la Junta. Un resultado que deja manifiesto que sumar no es llave de nada en estos comicios en los que según Tezanos hoy sacarían entre 0 y 2 escaños mientras Vox podría conseguir un escaño y Podemos sigue sin representación parlamentaria. Destacar además Luis que además de San Cuesta Flast Tezanos ha publicado también el barómetro del CIS con intención de voto a nivel nacional. Es el primer sondeo después de que Junts haya tumbado la ley de amnistía en el Congreso y según este el Partido Popular y PSOE intercambian los papeles y ahora sería el Partido Popular de Feijó el que ganaría las elecciones si acudiéramos a las urnas. Aún así, Feijó no podría gobernar porque no sería suficiente con el apoyo de Vox. No porque el PP aunque sería el vencedor cosecha una estimación de voto del 33,2% frente al 33% del PSOE que se sitúa en segunda posición. Le sigue sumar de Yolanda Díaz que se sitúa con el 10,2% de estimación de voto mientras Vox está en cuarta posición con el 7,9%. Así las cosas Feijó no podría gobernar con Vox y Sánchez podría hacerlo pero por la mínima y reeditando todos los pactos alcanzados en la pasada investidura solo así llegaría al 51,7% de la estimación de voto. Bueno, la estimación del voto en las generales en este momento nos pilla muy descontextualizados nos interesa mucho más centrarnos en el pronóstico de Tezanos en Galicia. Les decía que también otros institutos privados están hablando de la posibilidad de que efectivamente el Partido Popular pase una noche de muchos nervios el próximo domingo y que puede efectivamente perder la mayoría absoluta si se dan los escenarios si se dan los escenarios que dibujan la parte baja de las horquillas. El más optimista de todos ¿quién es? La ha dicho Michavila en GAT3 que esta mañana en la COPE ha dicho esto que el PP está rozando un escaño más en cada una de las cuatro provincias y de forma que es curioso tiene más opciones de superar los 40 que de tener 40 en estos momentos yo apostaría que el PP tiene 39 escaños. Eso es lo que apuesta el señor Michavila hay que recordar que la mayoría absoluta está en 38 es decir que le da un margen de un escaño por encima de la mayoría absoluta bueno en realidad dos porque 38 ya es mayoría absoluta 39 más holgada ya 40 ni les quiero contar bueno esto es lo que les puedo decir del primer lío y luego está el segundo lío del segundo lío nos vamos a ocupar a partir de dentro de 10 minutos en el fondo de la cuestión es decir cuál es el estado de ánimo de la Guardia Civil después de lo que ocurrió en Barbate el viernes de la última semana y cuál es el debate que se ha abierto internamente dentro de la Benemérica pero naturalmente esto también ha tenido una gran consecuencia política se lo decía al principio que es un coro de voces pidiendo inmediatamente la dimisión del señor Marlaska bueno ¿quién ha defendido a Marlaska? pues ya se pueden ustedes imaginar solo el gobierno y de aquella manera escuchen la pilar alegría las asociaciones de Guardia Civil piden la dimisión del ministro el gobierno hace algún tipo de autocrítica se va a investigar lo sucedido la gestión de la lucha contra el narcotráfico no por eso les digo lo primero lo más importante es trasladar todo el cariño y la solidaridad con las familias y por supuesto vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso que lleva haciendo el gobierno desde el año 2018 en materia de apoyo en materia de recursos y desde luego vamos a investigar hasta las últimas consecuencias para que estos asesinatos no queden impunes palabras de apoyo explícito a Marlaska como habrán comprobado no ha salido ni media de la boca de pilar alegría le preguntan por la dimisión por autocrítica y ella dice bueno no primero se aliaré con los guardias civiles y de ahí no sale los aliados o alguna parte de los aliados del señor Sánchez y por lo tanto del señor Marlaska pues sin embargo no están en esa misma actitud hoy Podemos ha vuelto a pedir la dimisión del señor Marlaska escuchen a Pablo Fernández creemos que es un nuevo episodio en el que el señor Marlaska pues no ha estado a la altura de las circunstancias y no es la primera vez que esto sucede desde Podemos ya hemos repetido muchas veces que desde luego si nosotros hubiésemos tenido que negociar un gobierno para nosotros Marlaska no debería continuar al frente del del Ministerio del Interior bueno son unas declaraciones especialmente interesantes porque proceden de la izquierda el partido gobernante es mejor es decir el partido gobernante los ministros los que se sientan en el Banco Azul no hacen un apoyo explícito a Marlaska como ustedes habrán podido observar y Podemos que es una parte digamos de sumar una pequeña parte de sumar o por lo menos era una pequeña parte de sumar pues pide la dimisión de Marlaska y naturalmente todo el bloque de centro derecha también lo ha pedido Abascal y lo que más nos importa lo ha pedido también hoy con toda claridad Alberto Núñez Fijo esta situación es una situación que no puede quedar simplemente en un incidente no vale con reprobar al ministro Marlaska que será reprobado sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía pidiendo al señor Marlaska que se vaya entendemos que el señor Marlaska no puede seguir siendo ministro de interior del gobierno de España y si no quiere irse el presidente de gobierno tiene que cesarle lunes 12 de febrero de 2024 vamos a un mes ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día Esther Nieto bienvenida buenas tardes buenas tardes la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde que es mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz ha reclamado un informe jurídico con sus argumentos a los fiscales de la sección primera de lo penal del Tribunal Supremo que votaron a favor de investigar al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democratic la semana pasada 11 de los 15 fiscales de dicha sección sostuvieron que había indicios suficientes para proceder contra Puigdemont pero finalmente el procedimiento quedó en manos de Ángeles Sánchez Conde Miguel Ángel Pérez buenas tardes buenas tardes la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde recibió un acta del resultado de la Junta de Fiscales de lo penal de la semana pasada en la que 11 de los 15 fiscales presentes apostaron por investigar al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democratic ahora la mano derecha del fiscal general del estado Álvaro García Ortiz reclama a dichos fiscales que reflejen sus argumentos jurídicos en un texto que le permita elaborar el informe definitivo Sánchez Conde ya tiene en su poder el segundo borrador de informe del fiscal Álvaro Redondo que rechazó proceder contra Puigdemont por terrorismo el informe definitivo de la teniente fiscal del Supremo se elevará a la sala de lo penal del alto tribunal donde el magistrado Juan Ramón Verdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados de la sala si procede o no investigar a Puigdemont como solicita el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la aprobación de los presupuestos generales del estado para 2024 se está retrasando pero la intención del gobierno es aprobar la ley en el primer trimestre de este año recordamos que la votación de la senda de estabilidad es decir el primer paso antes de aprobar las cuentas públicas no prosperó la semana pasada por la oposición del PP en el Senado donde tiene mayoría sin embargo este lunes el ministro de Economía Comercio y Empresa Carlos Cuerpo ha adelantado que el Consejo de Ministros aprobará mañana los objetivos de déficit y deuda volverá el Ejecutivo por tanto a intentar este trámite desde cero con la vista puesta en las comunidades autónomas Leticia Vaquero no ha querido el ministro Carlos Cuerpo desvelar si la senda de estabilidad que mañana aprobarán va a ser la misma o van a introducir cambios pero bajo este segundo trámite sobrevuela la amenaza al Partido Popular de que si no da su visto bueno en el Senado sus comunidades autónomas tendrán menos margen de déficit y aquí es donde las autonomías estallan al tiempo que los economistas piden que se reforme el sistema de financiación autonómica como ha hecho esta mañana el director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas Salvador Marín pues si no se desacuerdo yo creo que eso ya es un tema más político desde el punto de vista económico lo que sí pedimos es que sería bueno que se llegue a un acuerdo de gobernanza del cual todas las comunidades autónomas se encuentren digamos cómodas en esa distribución de la capacidad de gasto Punto con el que coincide la consejera de Economía andaluza Carolina España presente en la rueda de prensa de este observatorio de previsiones presentado por el Consejo General de Economistas se queja de la infrafinanciación de su comunidad Andalucía recibe 1.400 millones de euros menos cada año esto es mucho dinero desde el año 2009 supera los 14.000 millones de euros que hemos recibido de menos con respecto a la media por eso le reclama a María Jesús Montero que quiere el fondo de nivelación de 3.000 millones para Andalucía Murcia Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana este lunes prosiguen las protestas del campo hoy se cumple la séptima jornada de movilizaciones en varios puntos del país con tractoradas y cortes de carreteras en paralelo los productores de la plataforma 6F y los transportistas de la plataforma nacional en defensa del transporte mantienen su segunda jornada de paro indefinido en defensa de unas reivindicaciones que consideran muy similares a las de agricultores y ganaderos los cortes de tráfico y las retenciones afectan entre otras a las comunidades autónomas de Madrid Andalucía Extremadura o Murcia Javier García en Sevilla los agricultores han cortado hoy seis carreteras mientras en Madrid unos 50 tractores se han manifestado sin incidentes desde Titulcia a Torrejón de Velasco también cortan la A66 en León y también decenas de agricultores han realizado una cacerolada a las puertas de la Delegación Provincial de Agricultura de Cuenca para que se nos oiga y se nos vea en la agricultura de cada provincia y a ver haciendo fuerza en todas las provincias nos ven a nivel europeo porque para que nos vean en Europa nos tienen que ver desde abajo además se han concentrado en La Rioja en la localidad de Cenicero para reclamar precios justos para sus productos no puede ser que nos paguen a 10 céntimos cualquier producto a los agricultores y luego vaya el consumidor a la tienda y le toque pagar tres euros eso entre otras cosas es una aberración es una injusticia eso está perjudicando a toda la sociedad en su conjunto para mañana se esperan paros también en La Rioja y en Zaragoza así como en Cataluña en Mercabarna de momento la jornada de hoy se está desarrollando sin incidentes reseñables aunque desde el pasado martes las fuerzas de seguridad han detenido a 31 personas por las protestas que se han producido en los distintos puntos y han identificado para propuesta de sanción administrativa a 8.415 el jugado de instrucción número 16 de Sevilla ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de seis de los ocho detenidos de la operación Abjena al ser desmantelada una organización criminal dedicada a robos con violencia en viviendas del Aljarafe entre los detenidos se encuentra Antonio Tejado sobrino del artista María del Monte quien también fue víctima de un robo de estas mismas características en su hogar en la causa se investigan presuntos delitos de robo con violencia detención ilegal lesiones amenazas y pertenencia a organización criminal los otros dos arrestados restantes han quedado en libertad provisional con cargos y fuera de nuestras fronteras Israel ha atacado esta noche Rafah donde sobreviven más de un millón de refugiados en una operación militar que según jamás se ha saldado con al menos 70 víctimas mortales y numerosos heridos el ejército israelí ha conseguido rescatar a dos rehenes que se encuentran en un hospital con buen estado de salud en la primera vez que Israel rescata dos rehenes a la vez en Gaza por lo que tras el éxito de este operativo el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha defendido su estrategia de mantener la presión militar sobre Gaza como vía para la liberación de rehenes en casa de Herrero es radio her WHIA para el au Michigan entre ased experiencias